Y en un caso judicial insólito, un médico va a enfrentar un nuevo juicio de mala práctica del que ya había sido exonerado. ¿Cómo? Bueno, escuchen esto. Todo por la actitud de su abogado, presumió y habló de más durante la celebración de su victoria legal que estaba grabada en video. Dulce Castellanos tiene el comentario inapropiado del abogado que llevó a un juez a anular el veredicto favorable a ese cliente. Vean esto. Estas hermanas no han podido superar la muerte de su padre, Enrique García. Por una batalla legal por negligencia médica, García sufrió una infección severa causada por una perforación en el colon. El médico hizo un error y no pudo, no dedicó el tiempo de regresar a su paciente y examinar lo que estaba pasando y arreglarlo. Nomás lo dejó hasta su último día y me quitó a mi mejor amigo. Ellas entablaron una demanda y solicitaron una compensación de 10 millones de dólares, pero el jurado absolvió al médico. El abogado defensor Robert McKenna fue captado celebrando esa victoria. Un tipo que probablemente fue asesinado por negligencia, pero hicimos que pareciera que otras personas lo hicieron. Por este video que se viralizó y otras fallas en el caso, los abogados de la familia García lograron que el juez les otorgara otro juicio. Durante los últimos argumentos le dijo al jurado, el cual estaba compuesto de la gran mayoría de personas blancas, bienvenidos a América. Estas personas solamente están tratando de aprovecharse de nuestro sistema y esta es una extorsión. Y esos comentarios para mí fueron obviamente antihispanos. Solicitamos un comentario del abogado McKenna, pero no respondió a nuestra solicitud. En otro video ofreció una disculpa. En octubre los abogados y la familia se presentarán en esta corte para conocer la fecha del nuevo juicio. En Santa Ana, California, Dulce Castellanos, Univisión.